Confiaré en mi instinto Hoy me dirás la verdad No tengo fuerzas para ver más allá Soy solo, estoy nomás Estoy nomás Vos sabes lo que te pasa nadie va a interpretar Que te sacude y que te hace llorar Lo que pensás cuando errás Cuando errás ¿Qué pensás cuando errás? Yo no sé qué voy a hacer con todo esto Digerirlo puede ser fatal Yo te doy todo esto que estás viendo En cambio te pido que respondas bien Y en pocas palabras Y sin temor por favor Lo que ya no va más 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 En mi instinto Y me dirás la verdad Perdón No voy a dejar aflorar La duda ya murió Yo la entierro y me voy a pasear Siento como el viento Siento como el viento cambió Acá Tirado en el sol No hay preguntas que hacer Más que hay para comer y tomar No voy a dejar atrás ningún vestigio De lo que es la ansiedad Yo me voy a alejar Dar media vuelta hacia el mar Y que las olas me canten baladas Yo no voy a trenzar No me pienso callar Y si me dejan les parto la cara A los garcas que están Atrás tuyo con un puñal Esta es mi posición final No voy a dejar aflorar La duda ya murió Yo la entierro y me voy a pasear Siento como el viento cambió Acá Tirado en el sol No hay preguntas que hacer Más que para comer y fumar No voy a dejar atrás ningún vestigio De lo que es la ansiedad Yo me voy a alejar Dar media vuelta hacia el mar Y que las olas me canten baladas Yo no voy a trenzar No me quiero callar Y si me dejan les parto la cara A los garcas que están Atrás tuyo A los garcas que están Atrás tuyo A los garcas que están Atrás tuyo Con un puñal Con un puñal Me llegó mucho antes Antes de mirar atrás Juegas con el tiempo Juegas con el tiempo es cierto Pero este momento no lo va a olvidar Y la viste sobre la playa Y antes de meterse al mar Y antes de meterse al mar Le hice prometerse algo Que esos malos tragos Ya no pasarán Ya no pasarán A la misma Ahora yo te iré a buscar A la misma Ahora yo te iré a buscar A la misma Ahora yo te iré a buscar A la misma Ahora yo te iré a buscar Ahora yo te iré a buscar A la misma Ahora yo te iré a buscar A la misma Siempre puesta en el mar Voy a cambiar de ideales Voy a mutar porque sí Voy a escribir dos postales Al niño que una vez fui Ah, 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 ah Voy a matar a mi padre Después lo haré revivir Voy a olvidar que ya es tarde Voy a volver a vivir Yo sé, parezco cobarde No voy a contradecirte Pero es que hay más realidades Y no podés distinguirlas Pero si es con vos Nunca es fácil Porque siempre se me escapa la razón Y vuelvo a ser En un segundo La persona más idiota Que jamás existió Pero si es con vos Pero si es con vos Nunca es fácil Porque siempre se me escapa la razón Y vuelvo a ser No voy a matar a mi padre No voy a matar a mi padre Soñé de nuevo ayer Soñé de nuevo ayer Con vos Estabas al tanto Después de todo Después de todo ese fulgor Por mí con espantos Yo sé que nada sale bien Yo sé que estabas ya con él Y ni siquiera puedes ver Que ya no corro Haré que vuelvas a mis pies Sin ni siquiera intentarlo Haré que llueva otra vez Aunque no esté nublado Yo sé que nada sale bien Yo sé que llueve otra vez El humo sale de mi voz Se muere despacio Después de todo ese dolor Que me dejaste espagando Yo sé que no me quieres ver Y sé que nada me sale bien Y ni siquiera puedes ver Que ya no corro Haré que vuelvas a mis pies Y ni siquiera intentarlo Haré que salga el sol Porque no quiero estar mojado Yo sé que nada me sale bien Yo sé que sale el sol Porque... No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no... No, 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 no he llegado No voy a ir por la puerta Puta madre